En el mes de abril las solicitudes de exportación de bienes sumaron 1.057 millones de dólares, un 32,6% más que el mismo mes del año pasado, según los datos relevados por la Unión de Exportadores del Uruguay en base a documentos únicos de aduanas. Parte de dicho aumento se explica por el fenómeno del feriado de semana de turismo que en 2012 tuvo lugar en abril y en 2013 en marzo. En tanto, en el primer cuatrimestre del año se registró un alza de un 0,65% frente al mismo periodo de 2012. Entre enero y abril las solicitudes de exportación de bienes alcanzaron los 2.769 millones de dólares, mientras que en el primer cuatrimestre del año pasado sumaron 2.751 millones de dólares. Brasil mantuvo el liderazgo del ranking de exportaciones de bienes por destinos en el primer cuatrimestre del año, pese a la caída del 2,84% en relación a igual periodo del año pasado. En segundo lugar se ubicó China tras un aumento de un 111,92% que se explica fundamentalmente por las ventas de soja y en el tercer puesto se situó la zona franca de Nueva Palmira con una alza de un 6,89%. Entre los principales 20 destinos se dieron pocos incrementos en el periodo enero-abril.